Buenas tardes, seguidores de Tana por el Mundo. Estamos aquí en la Iruela, en la Iruela de Tana por aquí arriba. Es un pueblo del norte, en el norte este de la provincia de Jaén, que está en la guía de los 10 mejores pueblos de Andalucía, con el número 1 en la provincia de Jaén, como por ejemplo Frigiliana en Málaga o Setení de las Bodegas en Cádiz. El pueblo tiene un conjunto histórico datado del siglo XII. Cuenta con una iglesia renacentista del siglo XV y un castillo, el cual veremos ahora que es del siglo XII, mandado a construir por los almohades. Los musulmanes entraron aquí en el siglo VIII y una de las zonas que más atacaron fue este reino, lo que es la provincia de Jaén. Y como he dicho antes, en el siglo XII los almohades construyeron el castillo. Lo que queda es la torre del homenaje, pero también tenía una muralla fortificadora de todo lo que es la Ciudadela. Y nada, vamos a visitar lo que es este pueblo de aquí, de la provincia de Jaén. Bienvenidos a La Iruela. ¿Están a por el mundo? ¡Empezamos! A este de la provincia de Jaén, Andalucía, se encuentra la falda de la Sierra de Cazorla, coronando el Valle del Guadalquivir. Pertenece al municipio de La Iruela, las pedanías de Burunchel, el Burrusero, el Palomar, Arroyofrío, Tramalla y unas cuantas más. ¡Gracias! En cuanto a su empeño, en torno a la productivación, se desarrolla este pueblo de calles espinadas y estrechas, con casas blancas y a modo de guía salen al paso del futuro. Lugar de casas con balcones, barras y patio centenario. Es un increíble alcohol natural. La Iruela, las pedanías de Burrusero, Gracias por ver el video. 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 Gracias.